Hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos aplicamos sus patrones a los nuestros. Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, y hoy os traemos en banda el otro gameplay comentado de Prey, el nuevo juego de VCs de Arkhan Studios, los creadores de Dishonor, que nos van a ofrecer el cinco de mayo, una nueva aventura de acción con todos los ingredientes que ya hemos visto en sus anteriores trabajos. Atención, situación de emergencia en toda la estación. Si tan solo una de esas criaturas vuelve a la tierra, estamos perdidos. Las pruebas. Exploración, acción, pull de rol, una narrativa muy elaborada y todo con una espectacular ambientación de ciencia ficción e incluso elementos de terror y supervivencia. Nada sobrevivirá. Cuando quieras, Morgan. Hace aproximadamente dos meses ya os ofrecimos unas impresiones y un gameplay después de jugar las primeras horas de Prey y ahora hemos podido volver a jugarlo pero en un momento mucho más avanzado y eso nos ha servido para comprobar exactamente lo que va a ofrecer esta aventura que es mucho más compleja y desafiante de lo que nos había parecido en un principio. Ahora con todas las armas, las herramientas, los gadgets, los poderes, las habilidades, hemos visto todo el potencial que tiene este juego que apuesta porque el jugador tenga una gran libertad para jugar como quiera y te invita a ser creativo e ingenioso ya que aquí liarse a tiro limpio no es la mejor de las soluciones. Prey es uno de esos herederos de la escuela de System Shock como lo pueden ser Deus Ex, Bioshock o el propio Dishonored pero este juego tiene su propia personalidad, no se puede decir que sea un Dishonored con ambientación de ciencia ficción, el enfoque es bastante diferente. Si en juegos como Bioshock o Dishonored puedes jugar de una manera muy directa a tiro limpio o con la espada, realizando todo tipo de carnicerías en Prey y esto no nos va a valer. Aquí tenemos que saber utilizar el escenario, las extrañas herramientas y armas que ponen a nuestra disposición y los poderes que vamos obteniendo a lo largo del juego. Tenemos muy pocas armas, apenas una pistola y una escopeta, y además hay muy poca munición para estas. Intentamos acabar con los alienígenas a base de tiros, nos vamos a quedar pronto sin balas y un poco indefensos, así que desde el principio el jugón ya nos está invitando a utilizar pues eso, la cantidad de recursos que hay en los escenarios y el hecho de que observemos con atención todo lo que nos ofrecen los propios niveles. Una de las armas que más vamos a utilizar a lo largo del juego es el cañón que lanza una espuma que congela a los enemigos, pero esta por sí sola no es letal, tenemos que utilizar otras herramientas para cuando los tifón, los alienígenas a los que nos enfrentamos están indefensos, pues atacarles. Y esto es una máxima que que se va repitiendo a lo largo de la aventura. Siempre tenemos que intentar combinar las distintas armas, herramientas, y poderes para ir superando todas las amenazas. Ya no solo los enfrentamientos y lo que es la propia acción, sino también la manera de avanzar en el juego. Digamos que el escenario a veces es un puzzle en sí mismo y tenemos que ingeniarnosla para seguir avanzando, resolviendo puzzles, hackeando ordenadores o dispositivos, y tenemos una aventura que está totalmente interconectada, a diferencia de Dishonored, que eran una serie de niveles aislados, y aquí podemos volver sobre nuestros pasos, y se podría hablar de una estructura a lo metroidvania, en la que habrá sitios que al principio no podamos acceder, pero que luego más tarde podremos volver si tenemos la habilidad, poder o herramienta adecuada. Todos los recursos a los que accedemos en Prey son cuanto menos peculiares, por ejemplo las granadas, tenemos una carga recicladora, que lo que hace es absorber los elementos que hay en el escenario, los transforma en ingredientes, tenemos un señuelo que atrae a los tifón, y vamos a ir descubriendo que si queremos jugar como en un shooter más, el juego no nos lo va a permitir, es una aventura que propone algo bastante diferente, y que hay que decir, con mucha personalidad. Hay aquí un evidente toque rolero a la hora de cómo decidimos que mejore nuestro personaje, qué habilidades desbloqueamos, por ejemplo, si aumentamos la fuerza, podremos levantar elementos de los escenarios que pesan mucho, que de otra manera no podríamos acceder a esas zonas, podemos enfocarnos en el pirateo de dispositivos, en la reparación de elementos como torretas, o todo tipo de máquinas que vemos en los escenarios, y nos da mucha libertad para jugar como queramos, y enfocar nuestro personaje de distintas maneras. Siempre de las maneras de progresar o de acceder a determinadas eh localizaciones, suele haber varios caminos, no nos fijan un único camino, y por eso la jugabilidad es muy versátil, y todas esas opciones que nos que nos dejan para elegir nunca nos van a bloquear el camino. Toda habilidad o arma tiene diferentes usos, por ejemplo, la curiosa habilidad de transformarnos en un objeto, no solo sirve para camuflarnos cuando estamos huyendo de un enemigo, también nos puede servir para acceder a una zona del escenario a un pequeño hueco, que de otra manera no podríamos, así que nos transformamos en una silla o en una taza, y podemos acceder a determinadas localizaciones. Los poderes están divididos básicamente en dos, los que son humanos, que nos aportan mayor fuerza, salud, reparación de dispositivos, hackeo, mayor potencia de las armas, aumentar la capacidad del inventario, etcétera, y luego los poderes alienígenas, que para obtenerlos tendremos que escanear a los tifón, los extraños seres extraterrestres a los que nos tenemos que enfrentar en este juego. Estos poderes son los que nos permiten transformarnos en un objeto, realizar el estallido cinético para golpearles, manipular la gravedad para elevar objetos o enemigos, o poderes de telepatía con los que podemos controlar a los enemigos, por ejemplo, para que se ataquen entre sí, o manipular dispositivos a distancia. Aquí hallamos un elemento del juego que me ha parecido muy interesante, es el hecho de que si obtenemos demasiados poderes alienígenas, esto va a traer sus consecuencias, tanto en lo jugable como en lo argumental. Por ejemplo, las torretas que hay en los escenarios, empezarán a detectarnos como si fuéramos un alienígena, no como un ser humano, así que si hemos desbloqueado demasiados poderes alienígenas, pues las torretas se convertirán en unos letales enemigos, y nos dificultará mucho más las cosas. También hay un tifón especial, una especie de némesis, que nos va a seguir a lo largo de todo el juego, y cuanto más poderes alienígenas hayamos desbloqueado, su presencia va a ser más constante porque va a detectarnos con mayor facilidad. También podremos tomar decisiones argumentales, por ejemplo, en esta demostración nos topábamos con un hombre que nos pedía ayuda. Si decidíamos liberarlo, nos daba acceso a un peligroso arsenal, aunque a través de unos documentos leíamos que había sido un peligroso criminal. Si no lo queríamos liberar, podía ser víctima de un experimento con alienígenas, lo que nos premiaba con una serie de ingredientes. Pues estas decisiones que podemos ir tomando a lo largo de la aventura, que hacemos con determinados personajes, irán cambiando un poco el curso del argumento, y al final del juego habrá diferentes finales. Después de haber jugado ya unas cuantas horas cosas a Prey, creo que los amantes de este tipo de aventuras profundas y complejas van a estar de enhorabuena. Una jugabilidad desafiante y compleja que te invita a ser creativo, con una ambientación genial, una historia muy elaborada y con unas cuantas sorpresas, y en definitiva todos esos ingredientes que nos gustan en este tipo de juegos. Estará a la venta el 5 de mayo para PS4, Xbox One y PC, y como una gran noticia, Bethesda va a publicar el día 27 de abril una demostración en consola para que podáis probar la primera hora del juego. Quizás este primer tramo de la aventura no sea todo representativo que debería, y a lo mejor os lleváis una idea un poco equivocada porque el juego tarda un poco en arrancar, pero creo que es mejor que nada que haya una demostración, últimamente nos han habituado a que no se lancen demos, y bueno, así podéis ver si la ambientación nos parece interesante, si la historia también os motiva a seguir jugando, aunque tenéis que saber que todo el potencial del juego, lo que son los poderes, las habilidades, las armas, los enemigos más peligrosos, esto empieza a ocurrir cuando ya llevas avanzadas unas dos o tres horas. Así que ya sabéis, el 27 de abril podréis probar la demo, el 5 de mayo se lanza el juego, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!